¿Está ahí? ¿Estás? ¿Por qué no te vas a hacer nada? Sí. Gracias. 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 Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte del día con la sesión Perspectivas del Internet en Costa Rica con el moderador Andrés Piazza, que es el director ejecutivo de LAC-TLD, Hazel Díaz, directora de Control de Gestión Pública, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Angélica Chinchilla, directora de Tecnologías Digitales, viceministerio de Telecomunicaciones, Rosalía Morales, NIC.cr y coordinadora del Comité Consultivo de Gobernanza de Internet de Costa Rica, y Daniel Bedoya, encargado de Respuesta a Incidentes, Access Now. y solamente me informan del área técnica que, por favor, cuando vayan a hacer preguntas, la persona que haga la pregunta no tenga puesto el aparato de la traducción en ese momento porque hace mucha interferencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí se escucha, ¿no? Bueno, mi nombre es Andrés Piazza, también formo parte del comité de programa de este proceso de la QGF. hemos decidido hacer esta sesión que no tenía una publicidad previa, pero que sin embargo nos pareció de gran valor. No es un panel que intente ser tan horizontal como los otros, con tantas sesiones de preguntas y respuestas. Es simplemente una sesión, no diría informativa, porque hay posibilidad de plantear preguntas y algunos temas, pero teniendo, tomando como oportunidad que Costa Rica es, soy el único que no es costarricense de este panel, voy a practicar mi R a ver si al final de la hora la puedo pronunciar correctamente, pero simplemente lo que quisimos es tener, agrupar aquí, este es uno de los países de nuestra región que tiene una comunidad mejor, más frondosa y mejor organizada, digamos, de múltiples actores en cuanto a gobernanza de Internet, lo cierto es que este proceso de la QGF ya se encontró el año pasado con la sede de México, con este tipo de comunidades y nos exigió evolucionar y poder incorporar otras perspectivas y en este caso me parece importante tener una sesión de una hora para poder conocer un poco más en qué está el país. Y es por eso que tenemos, ya han sido presentados nuestros disertantes, personas de gobierno, tenemos del Ministerio y de la Defensoría y tenemos también a la sociedad civil y a la comunidad técnica. En el caso de Rosalía, al mismo tiempo, de ser la directora del NIC de Costa Rica, también tiene la responsabilidad de coordinar esta mesa, esta iniciativa de múltiples actores que es el Consejo Consultivo de Internet, que es una experiencia que está floreciendo en muchos de nuestros países y en Costa Rica ya tiene una buena trayectoria, así que es importante conocer. Así que bueno, le doy la palabra en orden de aparición, primero Angélica, van a tener 10 minutos cada uno para hacer una introducción a sus perspectivas, desde su posición, desde su grupo el que representan o entidad la que representan, luego poder dialogar y reaccionar entre ustedes y damos espacio a preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos. Adelante, Angélica. Perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Angélica Chinchilla, formo parte del equipo del Viceministerio de Comunicaciones. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Angélica Chinchilla, yo formo parte del equipo del Viceministerio de Telecomunicaciones. Un poco lo que quisiera tal vez abordar acá en la intervención y es en términos generales lo que hemos venido trabajando desde el gobierno en materia de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Tal vez como para contextualizar un poco algunos datos de manera general, la tendencia en el país ha sido que la telefonía fija vaya hacia la baja. En contraste con la telefonía móvil que más bien ha venido incrementándose desde el proceso de la apertura del mercado en el 2008, actualmente tenemos una penetración del 156% según los últimos datos que tenemos elaborados desde el Viceministerio y también de la Superintendencia de Telecomunicaciones. En cuanto al Internet fijo, tenemos que para el año 2015 hay una penetración de 558 mil 656 suscripciones a Internet fijo en el país y esto significa una penetración del 11.6% y este dato, digamos, es la cantidad de suscripciones viene creciendo año con año. En cuanto al tema del Internet móvil, claramente también dada el incremento que se ha dado en la penetración de las líneas de telefonía móvil, este también ha venido en crecimiento actualmente. Prácticamente dos terceras partes de las líneas que se encuentran activas tienen acceso a Internet. Esto es un poco más del 100% de líneas con acceso a Internet y un dato que para nosotros es bastante interesante es el tema del tráfico de datos en el país, que también ha venido a tener una tendencia a crecer aceleradamente del 2013 al 2015 prácticamente ha crecido en un 209% según los últimos datos que sacó la Superintendencia de Telecomunicaciones. Actualmente en el país se transitan cerca de 74 mil terabytes en el 2015, lo que significa si uno se pone a pensar cuánto es un terabyte, ¿verdad? En términos, por ejemplo, de música podríamos hablar que son cerca de 250 mil canciones que si nos pusiéramos a escucharlas seguidas tardaríamos aproximadamente unos dos años en terminar de escuchar todo esto. Entonces cuando uno habla de cerca de 75 mil terabytes de tráfico, ¿verdad? Ni siquiera logramos imaginarnos cuánto significa esto en información y en datos que están circulando por las redes. Esto se suma también a las mediciones que hemos venido haciendo desde el Viceministerio de Telecomunicaciones en cuanto a la brecha digital. Actualmente en los últimos cuatro años de manera consecutiva se ha mantenido la brecha digital a la baja, inclusive la puntuación que tenemos es menor a tres puntos, lo que significa que realmente es una brecha bastante baja y continúa reduciéndose. Esto un poco es el resultado precisamente de la apertura del mercado, de las acciones que se han venido haciendo en materia de alfabetización digital y de la mayor disponibilidad que hay de dispositivos y de internet. A nivel internacional el país se ubica en una serie de índices, digamos que como en los puestos medios tenemos todavía algunos retos que enfrentar como país, pero creemos que vamos por la senda correcta en cuanto a tener disponibilidad de las redes y la disponibilidad de internet para toda la población. El año anterior se emitió el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para el periodo 2015-2021. Este plan de telecomunicaciones es el instrumento de planificación del sector. Básicamente la visión que se ha plasmado dentro de este plan del gobierno de la República ha sido transformar a Costa Rica en una sociedad conectada a partir de una visión inclusiva del acceso, el uso y la apropiación de las tecnologías digitales y de una forma segura, responsable y productiva. Aunado a ello se plantearon básicamente tres aspiraciones dentro del dentro de este plan de telecomunicaciones. Una tiene que ver con concretizar proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad. La otra tiene que ver con la construcción de un modelo de ciudades inteligentes de manera participativa, que permita efectivamente lograr un gobierno electrónico mucho más cercano a la ciudadanía. Y la tercera aspiración es contar con un entorno habilitador para la innovación, especialmente en materia de radiodifusión y televisión digital. Este plan básicamente tiene tres grandes pilares, un pilar de inclusión digital, un pilar de gobierno electrónico y un pilar de economía digital. Cada uno de ellos contiene una serie de líneas de acción. En total el plan tiene siete grandes líneas de acción con 28 programas y cerca de 40 metas, que son las que se esperan alcanzar de aquí al 2021, que es el periodo en el cual es vigente el documento. Un poco dentro del tema de inclusión digital, que es tal vez al que quisiera hacerle un poco más de énfasis, ya lo mencionaba la señora vicepresidenta en la mañana, hemos apostado por una estrategia que hemos denominado Costa Rica Digital, que está contenida dentro del pilar de inclusión digital del PNDT. Esta estrategia básicamente lo que busca es lograr el acceso universal, el servicio universal, con una visión solidaria de las telecomunicaciones. Aquí se cuenta con básicamente cinco grandes proyectos que son financiados con los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Uno de estos programas es denominado Comunidades Conectadas, que es precisamente llevar la conectividad a aquellas zonas en las que por sus condiciones propias no son, digamos, las privilegiadas del mercado. Y lo que se busca es llevar a 184 distritos en estas zonas conectividad. El segundo programa se ha denominado Hogares Conectados. La meta de este programa es dotar con un dispositivo y conectividad a cerca de 140 mil familias que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema. El tercer programa tiene que ver con el equipamiento para centros públicos de prestación de servicios públicos. En este caso estamos considerando centros educativos, los centros comunitarios inteligentes, que son telecentros que tenemos acá en Costa Rica, los centros de salud y los centros que atienden menores de edad que se denominan CENCINAI. Al cuarto programa, dentro de esta gran estrategia de CERE Digital, es el de espacios públicos conectados. Básicamente es tratar de dotar a cerca de 240 puntos con conectividad gratuita para el usuario a internet, abierta a la población. Y finalmente el desarrollo de una red de banda ancha solidaria es el quinto programa que está incluido dentro de esta gran estrategia. Aunado a ello, dentro del plan C contemplaron algunas otras metas relacionadas con el tema de alfabetización digital, porque creemos que no es posible lograr llevar el acceso y el servicio universal únicamente brindando acceso a la conectividad y dotando de dispositivos, sino que hay un componente muy importante que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades y capacidades de la población para hacer un uso realmente significativo y productivo de las tecnologías que permita realmente generar un impacto y un cambio, digamos, en sus condiciones de vida. En este sentido, ahí nuestro principal interés efectivamente es que a la luz de una visión inclusiva en la que precisamente se consideren aquellas poblaciones que tienen algunas condiciones que les hacen ser mucho más vulnerables que el resto, podamos acceder a ellos con este tipo de herramientas y generar en ellos efectivamente esas capacidades que les permitan sacarle provecho a las tecnologías. Adicionalmente, esta estrategia, creo que uno de los grandes retos que tuvimos como país fue precisamente lograr la articulación de una serie de instituciones que se comprometieran efectivamente con la implementación de estos proyectos. Entonces, con el apoyo del Gobierno de la República, del despacho de la Vicepresidenta, principalmente desde el Consejo Presidencial Social, se logró efectivamente alcanzar este mecanismo de articulación y contamos actualmente con una comisión de articulación de estos proyectos que son quienes están dándole el pulso y son quienes están trabajando en la implementación de los mismos. De manera que efectivamente al finalizar el periodo de gobierno, estos proyectos tengan un avance bastante significativo y que esto se traduzca realmente en una reducción de la pobreza en algunas de las poblaciones. Básicamente, nuestro trabajo está muy abocado a la implementación de este plan de telecomunicaciones. Paralelamente con ello, hay otra serie de temas que se vienen trabajando junto con cada una de estas metas, muchos que tienen que ver efectivamente con los temas relacionados a ciberseguridad, con el tema de seguridad en línea, principalmente abocado al tema de la niñez y adolescencia, y la identificación de riesgos y la creación de actitudes de autoprotección para sus intermediaciones con las tecnologías digitales. Igualmente, continuamos trabajando en materia de lograr el incrementar el acceso, la velocidad de la banda ancha en el país. Se ha venido trabajando en un plan de acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, un plan de acción de la infraestructura de telecomunicaciones, precisamente para lograr generar los despliegues que se requieren de infraestructura que nos permita llegar a las comunidades más alejadas. Creo que estamos muy comprometidos también con la construcción de acciones que vengan a partir de un modelo de múltiples partes, no solo somos conscientes de que no es una tarea que le corresponde únicamente al Estado, el Estado como tal habilita las condiciones para que precisamente todos los actores puedan aportar desde sus ámbitos de acción en el desarrollo y en la construcción de acciones que nos permitan mejorar las condiciones del país en materia de acceso a la infraestructura. Muchas gracias, Angélica. Ahora doy paso a la intervención de Geisel Díaz, de la Defensoría de los Habitantes. Bueno, muy buenas tardes, de nuevo bienvenidos, bienvenidas a Costa Rica, espero que estén disfrutando su estadía en el país. La Defensoría de los Habitantes es una instancia, una institución que forma parte del poder legislativo y que tiene como función primordial velar por el respeto de los derechos e intereses de los habitantes y promover los derechos humanos en el país, pues obviamente eso implica que estamos detrás un poco del accionar del Estado en cuanto al cumplimiento de los objetivos que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en los diferentes temas en los cuales se desarrollan políticas públicas. Las cifras que nos mencionaba Angélica, que son muy positivas como país y que definitivamente han sido logros que hemos construido por mucho tiempo, hay que un poco nivelarlas con las otras cifras que son un poquito la preocupación que genera la necesidad de tomar algunas otras acciones sociales y obviamente desde el punto de vista del enfoque de una institución nacional de derechos humanos, las que nos preocupan. Y tiene que ver un poquito también con algunos otros números que tenemos que conocer, que ya un poco lo mencionaba la señora vicepresidenta en la mañana y que hablaba un poco que casi el 40% de los hogares pobres no tienen conexión o acceso a la red, que hay por lo menos 184 distritos en estado de subconexión o desconexión con la red y que al menos 75 distritos del país concentran 65% de la pobreza extrema y 51% de la pobreza en general. Esto lo que nos hace, bueno y aparte de una cifra importante que es por lo menos en pobreza extrema se ubican 7.2% de hogares en el país. Lo que nos hace también entonces a nosotros como Defensoría ubicarnos y pensar es cómo lograr en todo este proceso de desarrollo de inclusión social, pues se tomen en cuenta estas diferencias, ¿verdad? Y cómo lograr efectivamente una inclusión que sea lo más equitativa posible. Este es el enfoque desde los derechos humanos que hemos querido promover desde el punto de vista de ver el acceso a internet no sólo como un mecanismo de protección de otros derechos, sino también como una herramienta para desarrollar otros derechos y valores, además de una materialización de una u otra forma de la democracia en tanto nos permite interactuar más ágilmente, incluso con mayor prontitud con las autoridades públicas, ¿verdad? Y además un mecanismo para el alcance de una igualdad material, material decimos de una u otra forma, ¿verdad? A través de la inclusión digital. Y justamente en el tema de la reducción de la brecha digital o de la inclusión, nosotros desde la Defensoría promovemos mucho el término inclusión social digital, porque sentimos que no podemos obviar las condiciones sociales, ¿verdad? Consideramos que los tres elementos importantes en este tema, que tienen que ver con el uso, el acceso y la calidad, también tiene que leerse desde el punto de vista de los grupos poblacionales específicos que están en una situación de mayor desventaja y que requieren acciones afirmativas específicas. Especialmente estamos hablando de personas, por ejemplo, con discapacidad, población indígena, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, etc., ¿verdad? Niños y niñas, etc. En los cuales de una u otra forma tienen que ver, ser reflejados específicamente en las políticas públicas y por ahí viene la intervención de seguimiento constante y de llamada de atención que pues en todo el proceso hacemos desde el punto de vista de la fiscalización del accionario del Estado costarricense. ¿Cómo llegamos a la inclusión, a quiénes incluimos y cuáles son los factores de exclusión? Es un poquito aquí las preguntas que tienen ya respuestas un poquito más profundas y que requieren tomar en consideración para cada grupo poblacional hacer un análisis diferenciado, ¿verdad? O sea, ¿cómo llegamos a generar inclusión social digital, por ejemplo, en comunidades indígenas? ¿Cuáles son las necesidades de estas poblaciones? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Qué contenidos se desarrollan para ellos, verdad? ¿Cuál es su interacción, etc.? Es un poquito también la labor que tenemos de tutelar derechos en este tiempo de Internet. Hay una cita que es muy adecuada a lo que estamos hablando, don Bernardo Klisberg, que dice, tratar de mitigar las disparidades socioeconómicas solamente enfocándose en aspectos tecnológicos de la brecha digital no ofrece resultados. La brecha digital es el reflejo de condiciones previas donde los aspectos culturales y sociales trascienden lo estrictamente tecnológico, ¿verdad? La inclusión digital debe ser pensada como un asunto colectivo y no individual. Y es un poquito el enfoque que también nosotros queremos dar desde la intervención de la Defensoría. Sentimos que aquí hay mucha tarea por hacer desde las instituciones nacionales de derechos humanos. Este es un tema de derechos humanos también, tema de Internet. Sentimos que de una u otra forma hay que promover la participación de los diferentes sectores y una participación lo más inclusiva posible tomando en consideración estos grupos poblacionales específicos y además estos grupos excluidos y de formas que sean también amigables, ¿verdad? Puede ser que la participación se quede en simplemente citar a alguien, pero eso no, en realidad no es materializar esa posibilidad de incidir efectivamente en la política pública. Otros, hay otros temas en los cuales pues obviamente le damos seguimiento como la política nacional de ciberseguridad y algunas otras cosas, pero quisimos enfocarnos y este ha sido en lo que hemos trabajado todo este tiempo en el tema del cierre de la brecha digital especialmente como un catalizador al desarrollo. Muchas gracias, Geisel. Adelante con la intervención de Rosalía Morales. Ok, no sé si está funcionando. Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes y poder ser parte de la discusión de gobernanza. En mi Costa Rica somos la entidad responsable de administrar y vender los dominios.cr en Costa Rica. Somos una organización sin fines de lucro que además de hacer esta importante responsabilidad en temas de DNS, también llevamos a cabo diferentes proyectos a nivel nacional de política de internet, de infraestructura de internet, de ciberseguridad y manejamos dentro del NIC Costa Rica el punto de intercambio neutro de internet, se llama el IXP, CRICS con las siglas de nuestro país, que maneja el intercambio local de tráfico de internet entre proveedores locales. Entonces, pues como pueden ver, tenemos diferentes actividades y proyectos en Costa Rica para promover el desarrollo del internet en el país. Uno de los proyectos más importantes y relevantes a esta discusión que estamos liderando es el Consejo Consultivo de Internet. Este Consejo Consultivo es una entidad, un órgano de múltiples partes, multi-stakeholder, donde se discuten políticas de internet en Costa Rica y temas de infraestructura también de internet en el país. Es un foro de discusión, no es un lugar donde se lleva, donde se deciden leyes o políticas públicas, es más bien un espacio donde los diferentes sectores puedan tener representación. En este Consejo tenemos representación de sociedad civil, de gobierno, de entidades de empresas privadas, de industria, de academia, entre muchos otros. Tratamos de que los sectores que se ven más afectados o tienen mucho interés en el tema del desarrollo de internet, sean parte de esta discusión nacional. Anteriormente en el país, antes de la creación de este Consejo, que fue en el 2014, el 4 de octubre del 2014, las discusiones dentro de gobernanza de internet se daban de una manera informal. Por dicha, Costa Rica tiene una democracia muy establecida, donde los diferentes entes de gobierno y demás tienen un diálogo, pero no había un órgano formal donde se pudiera tener ese tipo de discusión y donde se le pudiera dar seguimiento de diferentes temas claves para el desarrollo de internet en Costa Rica. El Consejo Consultivo fue creado basado en mejores prácticas internacionales. Nos ayudó el Consejo de México, el Consejo Gestor de Brasil, el de Perú, el de Canadá, entre otros, para ver qué ha funcionado en otros países y cómo esto podíamos aplicarlo aquí en Costa Rica de una manera efectiva y que representara los intereses de nuestro país. En Costa Rica se dio la tarea de organizarlo, de pedir la representación de las entidades más importantes. Más bien aquí vemos representados a muchos de los miembros. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido un gran apoyo y por supuesto la Defensoría de los Habitantes también dentro de la creación y muchísimas otras entidades que veo aquí representadas forman parte también del Consejo. Los temas que se ven en el Consejo van desde políticas de internet. Se han visto temas relacionados al Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, por ejemplo. Fue un tema importante donde se trajo a la mesa y los diferentes sectores pudieron dar su opinión de cosas que les parecía que se podía incluir o excluir y demás. También se han hablado temas de ciberseguridad, que como vimos en el panel interior, pues es de mucho interés para el desarrollo de internet y una prioridad aquí en Costa Rica también. Hemos también debatido la posición del país, no tanto debatido, sino apoyado la posición del país, del IGF en general, se trae la posición que en su momento el gobierno va a presentar a este modelo multi-stakeholder para apoyarlo. Costa Rica a nivel internacional ha sido un líder en temas de internet libre y abierto promoviendo el modelo multi-stakeholder y era hora también que Costa Rica no solo lo promoviera a nivel internacional, sino que a nivel local hubiera una manera formal de representar esta manera de pensar y fomentar este internet libre y abierto de una manera más sólida en Costa Rica y eso es algo que pretende hacer el Consejo en su día a día. El Consejo tiene dos reuniones presenciales al año, una reunión presencial cada semestre y tiene reuniones extraordinarias cuando hay un tema de importancia que se amerita, que se lleva a cabo la reunión. Tenemos alrededor de 22 organizaciones representadas de los diferentes sectores que mencioné anteriormente, y también llevamos a cabo diferentes foros virtuales durante todo el año de otros temas que surgen a través de las discusiones del Consejo. Hay grupos de trabajo que los diferentes miembros han decidido hacer parte, que van de temas de infraestructura, de políticas de internet, de seguridad, de neutralidad tecnológica. También se habla del punto CR, de cómo podemos promover el uso y acceso de los dominios de internet en el país. Entonces, estos diferentes grupos de trabajo llevan discusiones alrededor de un tema diferente cada dos meses, donde todos los entes se les invita a participar. Entonces, aunque solo haya dos reuniones presenciales al año, sí hay un constante diálogo con los actores para seguir siempre promoviendo una agenda importante de temas de internet y también con las diferentes organizaciones representadas. Actualmente, el Consejo ya llevó a cabo su segunda reunión semestral, donde particularmente también se habló del tema de esta reunión, y esperamos seguir motivando a los participantes y seguir creando y motivando la participación de las entes costarricenses en esto, y apoyar a otros países que quieran crear un modelo inclusivo dentro de su realidad nacional para que ojalá puedan crear modelos que funcionen dentro de su país y nosotros podamos apoyar en la creación de estos foros de discusión que han ayudado a que haya un diálogo tan abierto con los entes más importantes en el desarrollo de internet en Costa Rica. Pueden ver un poco de información, tenemos una página web llamada consejoconsultivo.cr, ahí pueden ver diferentes sectores y organizaciones involucradas, y donde todos los miembros, partes del Consejo, pueden ver todas las reuniones que se han tenido en el pasado con los diferentes temas de discusión y demás. Los invito a obtener acceso a esa información. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía. Y ahora tiene el turno Daniel Bedoya, el encargado de Respuesta de Incidentes de ACES. Buenas tardes, igualmente bienvenidos a Costa Rica y espero que estén teniendo una buena estadía por acá. Antes de entrar un poco en detalle sobre lo que les quería presentar y desde mi posición como miembro de sociedad civil, quería introducir un poco el trabajo que hacemos acá en Costa Rica y en la región en general. Access Now tal vez han escuchado un poco más del trabajo a nivel de políticas, a nivel de incidencia, pero no sé si han tenido la oportunidad de escuchar de nuestro trabajo a nivel técnico. Nosotros acá en Costa Rica tenemos una oficina que es parte de un esfuerzo que se llama la Línea de Ayuda en Seguridad Digital, donde básicamente atendemos incidentes de seguridad y también brindamos asistencia preventiva en seguridad digital, activistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil en general a nivel global. Entonces nuestra oficina de Costa Rica atiende incidentes a nivel regional y también a nivel local. Una de las razones por las que nuestra oficina está acá en Costa Rica es porque en efecto la posición privilegiada que tiene el país en materia de internet permite tener ciertas libertades para operar una línea de ayuda que muchas veces toca temas sumamente sensibles a nivel regional. Entonces en efecto en Costa Rica tenemos esa posibilidad, tenemos libertades, pero también tenemos muchos problemas y tenemos muchísimo que trabajar en temas de gobernanza del internet y de seguridad digital en general. Entonces quería empezar un poco tal vez con la parte de seguridad digital. Yo creo que es bueno, hay estrategias, hace poco en Costa Rica se presentó una estrategia nacional en seguridad digital y han habido esfuerzos para mejorar, pero realmente falta muchísimo. El motivo por el que acá en Costa Rica nosotros no tenemos tanto trabajo en la línea de ayuda no es porque existe una cultura fuerte de seguridad digital, es porque afortunadamente no han habido incidentes, pero existen incidentes, existen incidentes contra la sociedad en general y contra activistas y también defensores y defensoras de derechos humanos. Para presentarles un ejemplo, el año pasado fue una noticia bastante pública, una situación que se presentó con la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja Costarricense es básicamente la entidad que maneja la seguridad social en Costa Rica, es una entidad bastante fuerte, bastante grande y extensa en Costa Rica. Y el año pasado hubo una noticia que mostraba que se habían filtrado 500 mil registros de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente se describió como un hackeo y decía que se habían liberado información de 500 mil registros que tenían salarios, identificaciones, información sensible de personas que estaban inscritas en seguridad social en Costa Rica. Entonces, en efecto, hay incidentes de seguridad social. Y si ustedes se ponen a pensar y ustedes quizás dicen, ah bueno, es que seguramente fue un hackeo complicado, pero realmente no fue ni tanto un compromiso de seguridad, sino como una falla en el diseño mismo del sistema. Este caso particular, básicamente fue que el sistema no tenía restricciones de cuántos registros podía yo consultar. Entonces, una organización que estaba inscrita en la Caja simplemente hizo un programa informático y consultó medio millón de registros que tenían información sensible. Entonces, eso nos trae a colación otro tema, que es un poco el tema de protección de datos y qué estamos haciendo en Costa Rica para proteger los datos que están en internet y fuera de internet también. Otro ejemplo que también quería mostrar en ese sentido de protección de datos y vigilancia, que a veces creemos que acá en Costa Rica estamos bien, no tenemos problemas, no tenemos necesidades comparado con otras partes de la región latinoamericana, pero no es así. Por ejemplo, hace poco hubo un caso también bastante público acá en Costa Rica y que tal vez, bueno, no creo que lo hayan escuchado, pero posiblemente a quién involucra se han escuchado, que era aquel Lornavas, que es el portero de Costa Rica en el Real Madrid. Bueno, resulta ser que se liberó la noticia o se filtró que 24 agentes del organismo de investigación judicial, que es el organismo que hace investigación policial en Costa Rica y es parte de, por decir así, una policía nacional que hace inteligencia y hace cierto tipo de tragos de ese tipo, básicamente consultaron, 24 personas de ese organismo consultaron información sobre esta persona, sobre qué Lornavas. ¿Con qué motivo? No se sabe, simplemente porque querían consultar, querían investigar, querían violar la privacidad de esa persona, querían saber qué tenían, incluso consultaron información de su familia. Entonces, si hacen eso simplemente por diversión o por saber qué está pasando, si tuvieran una persona que está haciendo activismo, una defensor, una defensora de derechos humanos, que está haciendo una política en contra del gobierno, ¿realmente harán lo mismo? La respuesta yo creo que cada quien la puede imaginar. Entonces, desde mi punto de vista, en Costa Rica hay esfuerzos a nivel político, hay esfuerzos a nivel legal que buscan mejorar las condiciones, pero muchas veces en la implementación nos quedamos un poco cortos, nos quedamos un poco faltos de recursos. Yo creo que hay esfuerzos positivos, hay esfuerzos importantes, por ejemplo, en el tema de reducción de la brecha digital, pero también hay contrapartes, por ejemplo, el tema, estamos hablando un poco de cómo se ha reducido la brecha digital, cómo hay más acceso a internet, pero al mismo tiempo se ha discutido mucho en Costa Rica un proyecto, una nueva regulación que permitía, en Costa Rica, las compañías de telecomunicaciones, el cobro del internet móvil no se hace por descarga, se hace simplemente por un plan, planes pospago, por decirlo así, yo tengo internet de un giga y tengo acceso a datos ilimitados, básicamente, entonces la propuesta era simplemente mover eso a un cobro por descarga, donde por cada kilobyte que yo descargue, se hace un cargo. Entonces, tenemos por un lado, sí, queremos reducir la brecha digital, queremos dar acceso a internet, pero también hay políticas que nos buscan cobrar más dinero, obviamente, si esta política pasa, ¿cuál era el problema? Pues el acceso se reduce, ¿se reduce por qué? Porque la gente va a tener más cuidado con que se accesa, no va a querer consultar la información con la misma libertad porque va a haber un costo asociado a eso. Entonces, estamos dispuestos a sacrificar la libertad que tenemos para consultar en base a un costo económico de compañías multinacionales que tienen recursos ya sabidos por todos. Entonces, lo resumo así, hay esfuerzos positivos, hay incluso adhesiones, por ejemplo, a tratados de neutralidad en la red, Costa Rica es parte del FOC que busca igual nuevamente la seguridad de internet, un poco la privacidad del internet, pero al mismo tiempo hay retos muy importantes a nivel de implementación, a nivel de las bases, a seguridad digital, en privacidad, neutralidad en la red, protección de datos, hay muchísimo que trabajar, muchas necesidades que aún no han sido sustentadas a nivel local. Bueno, muchas gracias. Tenemos una intervención por cada integrante de este panel y quiero saber, antes de dar el micrófono a los participantes, si alguno de ustedes tiene alguna reacción o algún planteo agregando o reaccionando frente a los comentarios de sus colegas y lo puede hacer ahora. Tal vez, un poco complementando a lo que decía el compañero, creo que el uso intensivo en el país de la tecnología, especialmente de internet, y eso hay que reconocerlo, ahora es un país consumidor y bastante consumidor. Ha generado nuevos retos y efectivamente, especialmente en los temas de derechos humanos, son retos en los cuales tal vez hay tiempo, bueno, estos son tiempos muy rápidos en los cuales poco puede uno detenerse a hacer la reflexión, pero sí es necesario en algún momento, bueno, un momento, cómo estamos regulando, y tal vez no regulando, porque eso es todo un tema, pero cómo se está generando el ejercicio efectivo de los derechos humanos en línea, la protección de estos derechos humanos. Un gran tema en el país es el tema de protección de datos, efectivamente, han habido estudios importantes que han revelado que no es exactamente el fuerte, ¿verdad?, y que se requiere una mayor fiscalización en ese tema, y por otro lado tenemos esfuerzos importantes que se están haciendo en materia de acceso a información pública, ¿verdad?, pese a que no contamos, somos uno de los pocos países de América Latina que no tiene ley de acceso a la información, tenemos una jurisprudencia reiterada y consolidada constitucional en el tema, pero no se cuenta con un instrumento legal, eso es una deuda pendiente, ¿verdad?, pero estos dos derechos que coexisten, ¿verdad?, y que ambos son igualmente importantes, generan retos en el ejercicio, ¿verdad?, yo creo que en esto efectivamente, como decía el compañero, hay mucho por hacer, ¿verdad?, y además creo que algo que se pusieron en el panel pasado, el tema de educación digital, ¿verdad?, educación en derechos en general, eso es importantísimo, ¿verdad?, cómo protegemos, cómo empezamos nosotros mismos por empoderarnos, ser conocedores y empoderarnos de nuestros derechos digitales y generar este, digamos, nivel de protección primario, ¿verdad? Muchas gracias, Eisel. Rosalía. Sí, quería agregar un comentario de, complementando lo que los tres compañeros en el panel han dicho, que efectivamente en Costa Rica el tema de acceso, ¿verdad?, las personas tienen interés, tienen especialmente en el tema del internet móvil, mucho uso del internet móvil, pero hace falta políticas nacionales enfocadas en temas de infraestructura, particularmente en infraestructura fija, entonces actualmente eso está afectando también el tema de acceso, que entiendo que va a ser un panel que vamos a tener más adelante en esta conferencia y que se ha tocado de una manera aquí en la realidad nacional, pero definitivamente en infraestructura hay todavía mucho que hacer, que va a impactar, por supuesto, la inclusión y la brecha digital, y hay actualmente una infraestructura que está más basada en internet móvil y no en redes fijas, que debemos complementar el uso del espectro, también con conexiones fijas de calidad en Costa Rica, y actualmente es un área donde hay que trabajar mucho y que creo que va a complementar muchos de las áreas que han mencionado las compañeras y también Daniel en el tema, porque pues ayuda en todos los temas desde seguridad hasta temas de acceso a calidad de información, a crear una comunidad costarricense que no solo tenga acceso al contenido, pero también haga contenido, pueda poner contenido en línea, entonces hay todo un tema de infraestructura importante que también está afectando la participación de la sociedad civil en el desarrollo de la internet en Costa Rica. Bueno, muchas gracias. No veo a nadie en los micrófonos de pie, van a hablar de redes comunitarias. Bueno, dale, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Echanis de la Asociación Civil Altermundi de Argentina. Nuestro trabajo es con redes comunitarias, ahí como decía Andrés. Quería en realidad preguntar sobre esto que decías, Rosalía, de los planes de infraestructura fija. Nosotros desde la mirada de las redes comunitarias hace tiempo que estamos tratando de poner el foco, de poner en discusión el asunto de esa infraestructura fija que se instala, ya sea que la instale el Estado, ya sean prestadoras privadas o ya sean redes comunitarias. Para que sea posible esto que mencionabas de que los mismos vecinos, los mismos ciudadanos tengan la posibilidad de crear contenidos, de compartir contenidos, de crear servicios, de crear valor agregado local, circulación local de datos. Hay algunas prácticas establecidas y poco debatidas que van en contra de esta posibilidad. Algunas de ellas son, por ejemplo, la provisión de ancho de banda asimétrico. Es algo que se discute muy poco, inclusive en leyes que intentan regular el tema de cuál es la velocidad mínima de conexión en los planes de acceso universal, etc. Esa velocidad mínima de conexión ni siquiera especifica a qué se refiere y en realidad se está refiriendo a velocidad de descarga. Esa es una dificultad importante. Una radio comunitaria que quiere hacer streaming local de sus contenidos con un servidor local va a poder tener muy pocos radioescuchas simplemente porque la velocidad de subida es asimétrica. Por otro lado, el tema de cómo se entregan direcciones IP, inclusive hoy en día con la adopción que está tomando velocidad de IPv6, primero que venimos bastante lento en la adopción en Latinoamérica, pero por otro lado, igualmente no se están tomando políticas claras de si un usuario, si una organización, si quien sea necesita o pide y que sea una práctica común, que se entreguen bloques de direcciones pijos, de manera que la gente tenga la posibilidad de, con su conectividad simétrica y sus bloques de dirección IP pijos, realmente estar participando de Internet y no accediendo como un consumidor a servicios centralizados que por lo general están fuera del país. Sí, adelante. Pues, Nicolás, honestamente me gustó mucho el comentario, creo que es una realidad en Costa Rica todo lo que mencionaste, definitivamente el tema de IPv6, bueno, Angélica podría hablar un poco más del tema, se han hecho políticas a nivel nacional para promover el uso del protocolo dentro de entidades públicas, sin embargo es todo un tema ya a nivel de infraestructura nacional, también conversando con los proveedores de Internet la necesidad que tengan infraestructura que pueda trabajar en ambos protocolos a este punto, ¿verdad?, para hacer una transición más, que funcione a futuro. Entonces, efectivamente el tema de simetría es un debate continuo, se ha tenido aquí en Costa Rica un debate importante específicamente en temas de educación y centros de salud que necesitan conexiones de muchísima calidad para las actividades que están realizando y para el futuro de la economía nacional como tal, que en Costa Rica particularmente lo ha caracterizado, el nivel de educación y salud ha llevado a índices de desarrollo importantes y ahora ya la tecnología está llegando al punto que está definiendo cómo vamos a ser capaces de mantener ese estándar tan alto de educación y salud sin una infraestructura adecuada que complemente estos servicios. Entonces, definitivamente va más allá del usuario, ¿verdad?, va allá temas básicos de salud y educación que es importantísimo, los temas de llevar a la mesa, que en ese tipo de debate, la importancia de infraestructura que pueda promover ese tipo de acceso. Entonces, es un nivel importante de discusión y me alegra mucho que lo hayas traído al tema y Costa Rica no es ninguna excepción, definitivamente muchos aquí ya conocen que hemos tenido ese debate continuamente y esperamos poder hacer una diferencia y ojalá que a nivel mundial suceda lo mismo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere contestar o comentar? Gracias. 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 Nada más para ahondar un poco en lo que mencionaba Rosalía con respecto al tema de IPE versión 6, efectivamente los esfuerzos que hemos venido haciendo desde el gobierno ha sido precisamente, se declaró de interés público el tema del IPE versión 6. se ha generado una serie de programas de capacitación y de formación para funcionarios públicos en esta materia, de manera que esperamos efectivamente que esto ayude a que esa transición que se tiene que hacer vaya un poquito más rápido de lo que normalmente podría ir. Y como bien decía Rosalía, ahondando un poco en el tema de la simetría de la banda, efectivamente es un tema que está todavía en la mesa de discusión, hay diferentes posiciones incluso en el país con respecto a este tema, claramente existe una necesidad de que el país se convierta más en un generador de contenidos más que en un consumidor de contenidos, creo que es como la tónica a nivel regional que tenemos. Me parece que en el tema del tráfico una tarea importante que hemos hecho y que ha sido con todo el apoyo del NIC Costa Rica ha sido precisamente la implementación del IXP porque esto también nos permite en alguna medida generar ese tráfico de información local y no necesariamente incurrir en costos de tener que utilizar servidores que se encuentran fuera del país. Pero sin duda el tema de la simetría es un tema que todavía creo que nos hace falta ahondar un poco más en la discusión por lo menos a nivel país para efectivamente tratar de llegar a un punto de consenso con ese tema. Al final de cuentas termina siendo también un tema relacionado con los costos, ¿verdad? Y las posibilidades que efectivamente tiene el Estado de poder dar simetría para todos los servicios que se requieren. Pero bueno, es un tema que está dentro de la mesa de discusión. Bueno, muchas gracias Angélica. Yo quería referirte a los IXP, era una de las preguntas que tenía para los comentarios finales de los panelistas teniendo que ver con cómo esta vinculación o esta cooperación de múltiples actores que tiene una historia en el país ha podido aportar algunos resultados concretos y pienso especialmente si pueden contar un poco la experiencia de la creación del CERT, por ejemplo, que tiene una historia interesante de cooperación, de la creación del IXP y de cómo se ha tratado de aumentar el tráfico y la participación de actores y también me imagino que las posiciones de Costa Rica a nivel internacional en temas de gobernanza de internet o de telecomunicaciones o de regulación de internet y muchos otros ejemplos que seguro ustedes conocen más que yo. Pero antes que esto quizá tenemos una sola pregunta más o aquellos, son tres entonces. Entonces, esto lo dejo como algo para reflexiones finales y sí, adelante. Hola, buenas tardes. Nada más quería preguntar un poquito en relación a la concentración del espectro y la ley de radio y televisión, digamos. Entonces, me gustaría como ver cuáles son, digamos, las acciones que se están desarrollando en relación con eso. Y también me interesa mucho en el tema de televisión digital, ¿verdad? Con el apagón en 2017. Si se han estado previendo acciones más allá del tema de infraestructura, ¿verdad? Justamente para el tema de producción de contenido local, para el tema de, en la parte de Radio Espectro, también el tema de radios comunitarias. O sea, me gustaría un poco entender qué es lo que estamos haciendo como país en esta otra parte de televisión digital y Radio Espectro. Bueno, muchas gracias. Bueno, en materia de televisión digital, efectivamente está programado el apagón para el año 2017, para diciembre del 2017. Se tiene ya todo un plan de acción en cuanto al tema del apagón. Se ha venido trabajando mucho en la sensibilización a nivel de la población para que la gente pueda entender qué es el apagón digital, cuáles son las implicaciones. También se ha venido trabajando mucho en la parte del manejo, digamos, de los televisores que actualmente se tiene, o sea, qué va a pasar con estos televisores, si dejan de funcionar y demás. Un poco la tarea que se ha venido haciendo es tratando de generar esa… contestando un poco esas inquietudes de la población en general en torno a cómo va a funcionar, que efectivamente no necesariamente hay que botar el televisor que se tiene, sino que efectivamente se pueden adquirir los dispositivos que permitan hacer el cambio de la señal analógica a la señal digital y que el televisor va a seguir funcionando. Y en caso de aquellos que eventualmente desean cambiar el aparato, pues, también comentarles cuál es efectivamente el tipo de dispositivo que deberían de adquirir y demás. Este ha sido un trabajo que se ha llevado de manera conjunta desde el Viceministerio de Telecomunicaciones, punto con otros actores públicos y privados, precisamente para tratar de que la transición sea lo más fácil posible para todos. En materia de espectro radioeléctrico, pues, se viene trabajando en materia de ver el aprovechamiento de este dividendo digital, de cómo va a aprovechar efectivamente el Estado una vez que se realice el cambio. Ahí hay toda una comisión que viene trabajando en estas materias y que están elaborando los planes relacionados con esto. En el caso de la ley de radio, es un tema que todavía está en discusión, se está manejando con los diferentes grupos, se está tratando de ver cómo se va a abordar efectivamente esta temática en los próximos meses. No podría darte, digamos, mayor información porque no es uno de los temas que puntualmente tengo yo a mi cargo, pero podemos contactarte con las personas que efectivamente te pueden dar mayor detalle. Hola, un poco, tengo varias preguntas como segmentadas. Uno es para la Defensoría de los Habitantes, un poco, se viene preparando en Costa Rica la estrategia de ciberseguridad, el plan de banda ancha, el, no sé si es decreto, pero se viene formulando un decreto de gobierno digital. ¿Cuáles son, digamos, las estrategias que piensa la Defensoría de los Habitantes para acercar a los diferentes actores de la sociedad civil para aportar hacia esto que se viene movilizando y que se viene construyendo? Y también, digamos, a Angélica, también si nos puede referir al caso polémico que tuvimos sobre el cobro por descarga, que en el tema de prepago se logró hacer perfectamente, pero en el tema de pospago todavía quedó como una lucha pendiente. Y, digamos, ¿cuál es la referencia o la estrategia del gobierno en cuanto a seguir manteniendo el cobro por descarga? Y también una pregunta también a Daniel, es que si nos puede también hacer un referente de cuáles son algunos de los casos que ha tenido Costa Rica de malware para espionaje de la población. Gracias. Bueno, en relación con el acercamiento o la participación efectiva de la población en los diversos procesos que se están desarrollando en materia de políticas públicas, bueno, nosotros básicamente lo que estamos promoviendo, y ese es el sentir de la Defensoría, es que estas políticas públicas tengan un enfoque de derechos humanos. Pero cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos, generalmente el tema se diluye, ¿verdad? ¿Qué es darle un enfoque de derechos humanos a una política pública? La señora Defensora de los Habitantes, que en unos minutos va a estar con nosotros también, justamente lo que está promoviendo es que utilicemos los elementos propios que utiliza Naciones Unidas para valorar si una política pública transversaliza derechos humanos o no, y que tienen que ver con lo que le llaman el sistema panel, ¿verdad? Que es por las siglas y lo que habla es de participación, rendición de cuentas, no discriminación, empoderamiento y cumplimiento de la legalidad. Entonces es un poco procurar que en el marco de esa política pública estén presentes estos elementos, ¿verdad? Y bueno, y cómo están presentes, y un poco aquí viene la otra parte nuestra, nosotros tenemos dos funciones primordiales. Les decía que una es el tema propio de fiscalización de derechos y la otra es de promoción de derechos. Y aquí en la promoción de derechos es justamente abrir espacios de participación, acercar a los sectores, generar esos espacios de diálogo en los cuales el sector gubernamental con la sociedad civil se puedan sentar a hablar de temas que les interesan. Y aquí es un poco también que la misma ciudadanía se apropie de los temas y genere una agenda de discusión, ¿verdad? Y que la defensoría también como ese catalizador que acerca las partes y que genera o que permite en una suerte de observador que se generen acuerdos, ¿verdad? Eso es una labor que hacemos mucho ordinariamente y que poco a poco hemos ido incursionando en temas digitales. Tenemos varias, aparte de eso, desde la fiscalización, varias investigaciones ya propiamente abiertas dándole seguimiento a estas políticas públicas, ¿verdad? Hace poquito presentamos el informe anual de labores, justamente donde se hizo una referencia a los avances que el país ha tenido y a los retos pendientes y un poco no quitando el dedo del renglón de cómo efectivamente hay un avance y cuánto sabe la ciudadanía, un poco a partir de la pregunta que muy bien hacía Kembley, cuánto sabe la ciudadanía de los procesos que se están gestando. Bien, entonces, si no hay alguna otra, damos lugar a una sola pregunta más. ¿Tú estás esperando para preguntar también? Bueno, adelante entonces, Angélica. Bueno, en materia de cobro por descarga hay que recordar que el modelo que el país determinó para el tema de la Ley General de Telecomunicaciones fue un modelo en el cual se cuenta con un rector, un regulador y un operador, que en este caso es el incumbente. En el tema de las tarifas de cobro por descarga, realmente no es una competencia del rector este tema, sino que más bien es un tema que se discute a nivel del regulador. Sin embargo, un poco la posición nuestra ha sido siempre que tenemos que hablar mucho más de este tema, generar una mayor discusión en torno a esto para que efectivamente se tome la decisión que favorezca mucho más al desarrollo de la Internet y no tanto discutir las otras temáticas. Y para responder la pregunta en relación al malware o clientes de este tipo que hayamos tenido en Costa Rica, nuestro trabajo realmente en el país ha sido más en el enfoque preventivo. No hemos visto de momento ningún caso de este tipo, pero sí nada más hago mención que en los leaks que se hicieron del hacking team el año anterior, había una mención de Costa Rica en un par de partes, en un correo nada más como una oferta de algún tipo y en un gráfico estaba Costa Rica listado también. Entonces no se sabe realmente si se hizo una consulta, pero no, aparentemente no hay o no se hizo la compra, pero en efecto al menos hubo una iniciativa. Al final estas empresas posiblemente le van a ofrecer a todos los gobiernos, entonces tampoco es un indicador de que haya algo de este tipo. Pero lo concluyo con el tema de que la barrera a veces es tan baja que no necesitas malware muy sofisticado. Realmente creo que nuestro trabajo tiene que ir más por fortalecimiento de prácticas básicas, entendimiento de la tecnología, antes de pensar en protegernos de un malware muy sofisticado. Creo que hay muchas necesidades en la base, pero en efecto hay que estar vigilante de ese tipo de incidentes que podrían suceder. Tenemos cinco minutos, así que le ruego que sea una sola pregunta y breve, porque hay tres personas más que quieren preguntar. Me llamo André, voy a hablar en portugués, bien devagar. Yo soy parte del Observatorio de Juventud y me gustaría hablar a partir de ese local de habla, de joven. Yo quería hacer una pregunta bastante simple, a partir de los debates que hemos aprendido sobre el joven como un stakeholder, un grupo de pressión en la governanza de la internet. Yo quería saber si existe, en Costa Rica, una preocupación de inserir el joven en estos debates, una preocupación séria, una preocupación clara sobre la colocación del joven como un grupo que es capaz de hablar y de contribuir, con viviencia y con información, y un grupo que debe ser capacitado, y un grupo que ya tiene capacitación también. Y, además de eso, yo gustaría también saber si existe alguna forma de Observatorio contribuir con ese proceso, tanto si él ya existe o si él no existir también. Yo creo que sí, se dio para entender lo que yo falei. Es eso. ¿Quién se anima a describir el rol de los jóvenes como un stakeholder o como un actor en el país, en el modelo de gobernanza del país? Un resumen en español, lo más fácil que se puede. No sé si alguien de ustedes se anima a contestar eso. Bueno, a ver, tal vez existe un proceso dentro del país de empoderamiento, digamos, de visibilización, que es muy importante, del rol que juegan las y los jóvenes dentro del entorno en general, en la sociedad. Existen incluso, hay una institucionalidad formalizada, que no es que del todo esté operando en todos los lugares, pero sí existen comités de la persona joven, que la idea en su conformación era que interactuaran desde las bases de las autoridades locales, municipalidades, con las autoridades políticas y eso permitiera ir generando participación en los asuntos públicos, que eso es muy importante. Hay proyectos específicos también que se han hecho en educación, por ejemplo, con gobiernos estudiantiles, proyectos bien interesantes para ir empoderando líderes, en ese sentido. Y hay un, bueno, y para qué les digo, si aquí está Kemli también, ellos de Zulabatzú han generado todo un movimiento también de empoderamiento de jóvenes en tecnología, especialmente de mujeres, y se han hecho esfuerzos importantísimos, donde eso ha generado que cada vez haya mayor participación, especialmente en estos temas. Yo creo que la experiencia misma de Zulabatzú, yo creo que incluso en Camtik también deben haber experiencias muy interesantes. Se ha hecho muy común en el país, por ejemplo, las jacatones, ¿verdad?, y todas estas posibilidades reales. Pero, por lo menos desde la Defensoría, bueno, nosotros recibimos mucha denuncia formulada, no solo por jóvenes, sino también por niños y niñas, ¿verdad? Eso se está fomentando también, todo lo que es los derechos y el empoderamiento en los derechos. Y creo que es un proceso, ¿verdad?, pero sí siento que cada vez está más visibilizada. Ahora, que exista un observatorio no existe, ¿verdad?, en este momento, pero sí siento que la percepción es que se han tratado, bueno, hay un Ministerio de la Juventud también, ¿verdad?, que se han tratado de construir estructuras formales para promoverlo. ¿Quieres agregar, Angélica? Por tal vez, para agregar, efectivamente, el país ha venido tratando, efectivamente, como decía Giselle, de generar ese empoderamiento a nivel de la juventud. En el año 2013 se realizó la Cumbre Mundial de Juventud acá en Costa Rica, organizada en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El presidente Luis Guillermo Solís es actualmente el patrono global de la juventud y se ha venido trabajando también en el desarrollo de algunos planes de acción en esta materia para aprovechar precisamente esa designación como país. Y en una serie de foros a nivel gobierno se ha venido también incorporando un poco la participación de jóvenes. Como bien mencionaba Giselle, existe todo un consejo de la persona joven que el año anterior emitió una política en materia de juventud que incluye una serie de ejes, entre ellos efectivamente el tema del empoderamiento en el uso de las tecnologías y cómo las tecnologías son una herramienta precisamente para el desarrollo de sus habilidades y capacidades en los diferentes ámbitos en los que se vuelven. Entonces yo creo que si bien no existe una, digamos un foro como tal de jóvenes para temas específicos relacionados con internet, a mí me parece que el país ha hecho esfuerzos importantes por darles un espacio y precisamente generar esos diálogos y esa comunicación para generar políticas en esa materia que al final de cuentas son a quienes más les afectan. Y de parte de Nico Cerrica hemos apoyado diferentes iniciativas mencionadas por Giselle y por Angélica, también hacemos capacitaciones para escuelas y colegios en temas de usar el internet, cómo se usa, mejores prácticas en temas hasta de ciberseguridad para niños y escuelas, para también promover el uso de esta herramienta y del uso seguro de esta herramienta también. Entonces no solo incorporarlos en el tema del uso y de gobernanza de internet sino también en el uso seguro de esta herramienta. Muchas gracias. Bueno, doy lugar a la última pregunta. Mi nombre es Mónica, vengo de Isoc, Bolivia. Bueno, mi pregunta va de esta manera. La meditación de las redes sociales se ha vuelto una nueva forma de praxis política justamente por la potencialidad que tienen para la movilización o para evitarla. En nuestro país se ha constatado recientemente que estos movimientos son un espacio autónomo donde el gobierno posiblemente no tenga ningún tipo de control o casi ningún tipo de control. A raíz del resultado de un referéndum de principios de este año que posibilitaba a que el presidente pueda candidatear nuevamente cambiando la constitución y el resultado fue contrario a lo que se esperaba, a lo que esperaba el oficialismo justamente. Se ha propuesto la posibilidad de una ley que regule las redes sociales y el internet. Entonces, mi pregunta va, ¿cuál es su opinión? ¿De qué manera afecta este tipo de regulación a una sociedad? Más allá de ser un golpe durísimo a lo que es la libertad de expresión. Bueno, pensar en la regulación de las redes sociales es todo un tema, ¿verdad? Pero de una u otra forma, uno también podría pensar si estaríamos hablando de una ley que regule ejercicio de derechos humanos. Eso no podría ser posible, ¿verdad? Entonces, sería como difícil, o sea, ¿dónde empieza y dónde terminaría esa regulación? Efectivamente hay una organización ciudadana cada vez más fuerte, ¿verdad? Que genera mucha presión y que genera necesidad de inmediatez en la respuesta, ¿verdad? Y eso genera por su parte, de parte del gobierno, pues obviamente una necesidad de reacción más rápida que a veces se traduce en alguna molestia, ¿verdad? En algunos casos, en otros más bien se potencia, ¿verdad? Digamos, porque también te están diciendo qué es lo que la gente quiere, ¿verdad? ¿Qué quiere escuchar? O al revés, ¿dónde quiere que incida el gobierno, verdad? Nosotros somos más del hecho de que no podríamos pensar en una regulación de redes sociales. Podríamos pensar, y ahí es donde está el gran reto, en esa relectura del ejercicio de derechos en redes sociales, ¿verdad? Porque de una u otra forma aplicarían las mismas condiciones que el ejercicio de derechos humanos, ¿verdad? Aplicarían, me refiero, es que no hay una excepción, ¿verdad? O sea, no es que puedo decir para la libertad de expresión, en este caso tiene estas reglas establecidas en el sistema interamericano, en este caso esas reglas no aplican. No, no hay excepción, ¿verdad? Es el mismo derecho, ¿verdad? Entonces es un reto, efectivamente, ¿verdad? Yo creo que el reto puede ir también por temas de responsabilidad ulterior, que son los que están un poquito costando definir, ¿verdad? Pero no veo yo regulación, digamos, expresa en temas de redes sociales, no. Yo agregaría nada más, muy brevemente, igual ya existen, las mismas compañías de redes sociales realizan sus regulaciones para mantener sus términos de servicio. Ya eso en sí es un gravísimo problema para libertad de expresión. En muchísimos lugares han usado los mecanismos de regulación para mantener términos de servicio, para bajar contenido que a alguien no le gusta que esté ahí. Entonces, realmente las redes sociales, pensar que hay libertad de expresión ahí per se, sin este tipo de regulaciones gubernamentales, no es verdad. Pero aún agregando una capa más, aún peor. Y tal vez para agregar, creo que este problema que están viendo en este momento en Bolivia es también un resultado de falta de participación de todos los entes en el tema de gobernanza de Internet, de cómo funciona Internet en su país. Entonces, de la experiencia de Costa Rica, tal vez la recomendación sería tratar de crear un espacio para poder dialogar y poder tener ese tipo de debates. Y ojalá traer experiencia de otro lado. Vuelvo a recalcar, el papel del Consejo Consultivo de Internet de Costa Rica tiende hasta cierto punto a tratar de prevenir ese tipo de situaciones, donde el gobierno tenga un diálogo abierto con los diferentes entes participativos de Internet, que puedan expresar su opinión, las consecuencias, y así también informar a ambas partes de las decisiones que se están tomando y las consecuencias que pueden llevar a cabo algo de ese tipo. En Costa Rica somos creyentes y enfocamos mucho el tema de política de un Internet libre y abierto y algo de ese nivel va totalmente en contra en esa posición, pero tiene que haber un trabajo previo de la misma comunidad de Internet de Bolivia para poder crear ese espacio de diálogo, para prevenir otras situaciones de ese tipo en el futuro. Nada más para observar un poco lo que han dicho los compañeros. Efectivamente, vamos a ver, yo creo que es un poco peligroso hacer una diferencia entre los derechos online y los derechos offline. O sea, realmente nosotros tenemos los mismos deberes y derechos en ambos mundos, en el mundo que está fuera de la Internet y en el mundo del Internet. Yo creo que parte del debate tiene que ir dirigiéndose hacia eso, ¿verdad? O sea, un país que es defensor de los derechos humanos no puede hacer una diferenciación en cuanto a qué derechos defiendo dentro del mundo online y qué derechos defiendo por fuera. Entonces, creo que un poco tal vez el caso de Costa Rica ha sido precisamente muy ejemplar en ese sentido, porque creemos efectivamente en un Internet libre y abierto, en un Internet en el que se defiendan los derechos humanos, son los mismos derechos en cualquier parte y que por lo tanto no deberíamos de tener ningún tipo de restricción. Ahí apelaría un poco más al tema de, bueno, cuáles son, así como tengo mis derechos, cuáles son mis deberes, ¿verdad? Así como no puedo abusar de mis derechos en el mundo físico, no debería tampoco hacerlo dentro del mundo virtual. Pero creo que el punto es no hacer una diferencia entre un tipo de derecho y otro, solo porque el entorno en el cual se desenvuelve es un poco diferente a lo que normalmente estamos habituados. Parece que hay más tela para cortar, pero lo dejo para, supongo que el Consejo Consultivo hará un foro nacional para continuar con este tema de este panel y lo dejo para ese momento. Bueno, les agradezco y nos despedimos en esta sesión. Ahora continúa la siguiente. ¿Hay break? Ahora es el café, la hora del café. Así que los espero aquí, los esperamos aquí en media hora, que sería a las cuatro y cuarto, más o menos, para entonces iniciar la sesión de lecciones sobre el desarrollo y aplicación de estrategias. Muchas gracias a los panelistas y al moderador. Gracias. 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 Gracias.